Bueno, sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta octava y última jornada del ciclo anual de diálogos tributarios a EFIP UMAI de este año, 2023. Esperemos poder seguir el año que viene. Bueno, agradecerles de verdad muchísimo por habernos acompañado durante todo este tiempo. Para nosotros, ustedes saben que es todo un desafío cuando uno planea una actividad y programar todo con un año de anticipación, justo como recién decían ustedes. A veces plantear los temas, los invitados, todos, a veces es complicado, así que nos saliera muchísimo que haya tenido convocatoria, que haya tenido respuestas de parte de ustedes. Agradecerle a Cristina que esto, si no, tampoco hubiese sido posible. Y a cada uno de los invitados, por supuesto, también que ha pasado por este ciclo. En este caso, aparte de la doctora Cristina Mancilla, que es nuestra coordinadora en este ciclo, aparte de expositora de quien da, como siempre, todos los meses, y son tan esperadas esas novedades impositivas y previsionales, que a veces son muchas, más de las que uno quisiese. Pero bueno, a Cris justamente nos da un buen panorama de lo que sucedió en el mes. Y como siempre les digo, a veces quizás uno está con tantas cosas, con el propio mismo trabajo y la dinámica del día a día, que a veces tener ese material para después poder consultarlo, es muy valioso. E incluso también poder hasta ver la grabación misma de la charla. Ustedes ya saben que en el canal de YouTube de que tiene Mesa Directiva Nacional, también lo pueden consultar. Agradecerle también muchísimo, bueno, después ya voy a hacer una presentación un poco más formal, a Nicolás Lidberg, el doctor, quien nos va a acompañar hoy, hablando sobre el tema, un tema también muy solicitado y que nunca se termina de saber, el precio de transferencia. Así que sé que hay muchos interesados en estos temas. Así que le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación que le hizo a través de Umay, a través de Néstor. Yo quisiera agradecerle muchísimo a Néstor Bursesi, que ahí también lo veo conectado como siempre. A Victoria Busoni, que la verdad son tan gentiles también en querer haber compartido durante todo este año con nosotros este proyecto, este desafío. Siempre predispuestos, la verdad que se trabaja excelente, más allá del nivel académico que tiene la universidad, que ya saben que es maravilloso. Ellos también como personas realmente, aparte de ser grandes profesionales, son muy prestos a poder armar este ciclo. Así que, bueno, agradecerles por supuesto, y a todos ustedes que nos han acompañado, a Lía Herrera y a Rocío Alba, mis compañeras también, y a Jimena Caruso, que es quien se encarga justamente de que podamos contar y hacer que... Ella es nuestra representante de la Comisión Nacional de Discapacidad, que justamente ella es quien se encarga de coordinar que podamos contar con subtítulos, que podamos ver a Pablo y a Yami a cargo de Lengua de Señas. Jimena hace también un trabajo maravilloso, quizás nosotros vemos esta partecita, que justamente hace que sea inclusivo, que realmente haya una inclusión en nuestro sindicato, pero es maravilloso el trabajo que hace Jimena. Así que habrán visto, quizás algunos nos acompañaron también en la película que hicimos la otra vez junto al Inca, en el Colegio de Abogados de Capital Federal, que fue algo hermoso, todos muy emocionados con nuestro compañero, también que es productor, director, así que bueno, eso fue un proyecto que quizás compartimos entre ambas secretarías y que pudimos llevarlo a cabo y fue realmente muy emotivo. No quiero seguir extendiéndome, pero bueno, sabés que es el último del año, entonces abuso un poquito de mi tiempo. Quisiera, bueno, como siempre, por supuesto, agradecerle a la Mesa Directiva Nacional, en cabeza del secretario general Pablo Flores, de Hugo Álvarez, el adjunto, a los secretarios también de Prensa, Lorena Tianese, de Finanza, Fabián Borello, y a todo el país, a través de sus seccionales, que hacen justamente que pueda llegar, aparte de la difusión justamente que les hacemos desde la Secretaría, desde la Secretaría de Prensa, también que hacen a través de sus cuerpos orgánicos, de los delegados, a todos, para que llegue justamente toda la información y participen y propongan, y eso es lo que siempre esperamos, tener siempre un ida y vuelta. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este año. Como saben, ahora yo voy a leerles un poquito del currículum de Cristina, y antes de que exponga Nicolás, también daré a conocer un poco el currículum abreviado, también de Nicolás, son dos grandes profesionales, y bueno, como siempre iniciamos con la parte de, como dije recién, el raconto, digamos, de novedades previsionales e impositivas, y después sí nos introducimos en el tema específico que nos tiene preparado Nicolás Litwax. Bueno, la doctora Cristina Mancilla es contadora de la Universidad Nacional de Patagónica de San Juan Bosco, tiene un posgrado en tributación de la UNSA, también posgrado en finanzas y derecho tributario de la UB, doctoranda en ciencias económicas con tesis en desarrollo de escritura en la Universidad de La Matanza. Diplomatura en educación a través de entornos virtuales, directora de especialización de procedimiento tributario, penal tributario y previsional de la Universidad Nacional de La Matanza, directora en especialización en impuestos de la Universidad de Belgrano, profesora de grado en las carreras de licenciado en administración y contador público de la Universidad de Museo Social Argentino, profesora de posgrado en imposición a la renta, profesora en posgrado en procedimiento tributario, profesora invitada de la especialización en tributación que se dicta en la Universidad Nacional de Litoral, Santa Fe, y a la Universidad Nacional de La Plata, especialización en derechos tributarios y finanzas públicas, profesora de la especialización en administración y contador público de La Pampa, profesora de rentas en la diplomatura de gestión impositiva de General Pico La Pampa, profesora de la Universidad Nacional Católica de La Plata. Es docente de cursos virtuales dictados en editoriales especializadas en derecho tributario, además de la publicación de videos y actualización impositiva, disertante en cursos de especialización en consejos profesionales en ciencias económicas, autora de diversos artículos de índole tributaria para revistas especializadas del área, como EREPAR, la ley cronista comercial en el suplemento fiscal del Consejo Profesional de Buenos Aires, tutora de tesis de grado y posgrado en derecho tributario, autora del libro Tratamiento de las Exenciones en el IVA de la editorial Osmar Gullati, coautora de la obra Legislación Usual Comentada, Editorial La Ley, y también coautora de la obra Recursos de la Seguridad Social de Editorial Osmar Gullati. Ahora sí, Cris, si estás por ahí. Aquí estoy, aquí estoy, estaba silenciada. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y yo paso ya a compartir pantalla con el material que también tienen a través de la Secretaría de Capacitación y Cultura donde luego mis colegas seguramente se los van a hacer llegar para que todos puedan disponer de los mismos, ¿sí? En este momento, en esta oportunidad traer las últimas novedades publicadas en este tramo. ustedes saben que lo que hacemos es separar por periodo de jornada a jornada. La última vez nos estuvimos sobre el 20 de octubre, bueno, de octubre a noviembre. ¿Qué es lo que ha sucedido? No hemos tenido tantas novedades impositivas, hay muchas aduaneras, pero traté de hacer una extracción de lo más relevante. Dentro de las publicaciones y, por supuesto, siguiendo el orden cronológico, nos encontramos con la resolución general 5.437, publicada el 24 de octubre, se vincula a un régimen opcional de presentación de declaraciones juradas. Esta opción se va a aplicar especialmente para el mes de enero, es una forma de colaborar con los profesionales de ciencias económicas que tienen que presentar declaraciones juradas en una época donde se dan periodo vacacional. y aquí el Ministerio de Economía mediante el dictado de la resolución 1416 del 21 de septiembre encomendó a la administración establecer este régimen opcional tanto para la presentación de declaraciones juradas y o pago de cuyos vencimientos comiencen o operen durante el mes de enero del 2024. Por ello, para poder establecer y no afectar la recaudación se instrumenta un ingreso de pago a cuenta por cada obligación. Tienes pueden adherir a este régimen opcional las entidades que califiquen como micro y pequeñas empresas para lo cual tienen que estar incorporadas y tener habilitado el certificado como PYME a su vez también pueden acceder a esta opción aquellos contribuyentes calificados como pequeños contribuyentes en la resolución 5.321 están definidas las condiciones y requisitos que en el material del mes pasado está desarrollado quienes serían pequeños contribuyentes. Por supuesto que como toda norma tiene que ser leída en forma paulatina y nos encontramos que quedan excluidos de esta opción los responsables por deuda ajena con lo cual si hablamos de por ejemplo impuesto al valor agregado quedaría excluido el responsable sustituto del artículo cuarto punto uno cuando representa a beneficiarios del exterior así como los sujetos que hoy hubieran ejercido la opción del artículo veintisiete de la ley de impuesto al valor agregado que es el presentación mensual y pago anual cuando hay exclusividad en el desarrollo de actividad agropecuaria. Siguiendo esta resolución dispone que esta opción de diferir el pago de las obligaciones de impuesto al valor agregado para el mes de diciembre así como del impuesto a las ganancias tanto para la presentación de declaración jurada como para el pago en caso de corresponder y acá nos hacen medir el periodo fiscal cerrado en agosto del año inmediato anterior al mes de enero por el cual se está ejerciendo la opción para acceder a esta opción una de las condiciones es no tener incumplimientos en las presentaciones formales de las declaraciones juradas de IVA de los últimos doce meses del periodo fiscal inmediato anterior es decir hasta el treinta y uno de octubre inclusive con lo cual tendrá que evaluarse este aspecto formal para ejercer la opción a su vez deben tener la condición de responsables inscriptos por digamos este beneficio ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias que también entra en esta opción de prórroga bueno el impuesto a las ganancias respecto del periodo inmediato anterior a aquel cuyo vencimiento opede en el mes de enero por el cual se ejerce la opción todo contribuyente que opte por este régimen va a tener que ingresar un pago a cuenta por cada obligación es decir por impuesto valor agregado por impuesto a las ganancias siempre que el vencimiento opere durante el mes de enero por el cual está ejerciendo la opción este pago a cuenta lo va a determinar la administración en forma automática la opción podrá ser ejercida anualmente entre el 27 de diciembre de cada año y el primer diábil inmediato anterior a la fecha de vencimiento siempre que el vencimiento tanto de IVA de ganancias opere en el mes de enero del año siguiente fijado por la administración federal de ingresos públicos y correspondiente al periodo fiscal diciembre que estaría venciendo en el caso de IVA la primer quincena de enero del año siguiente por el que se ejerce la opción esta opción este ejercicio de opción tiene carácter definitivo lo cual no permite su rechazo o rectificativa también se publicó el 24 de octubre la resolución general 5.438 que implementa un pago a cuenta de IVA pero está orientado a usuarios de molienda de trigo originalmente este pago a cuenta estaba previsto en la resolución general 2697 donde era aplicable a usuarios del régimen por servicio de molienda de trigo lo que se buscaba era asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y dar transparencia a este mercado de elaboración y venta de harinas y otros subproductos derivados del procedimiento industrial o procesamiento industrial del grano de trigo este pago a cuenta y en el último valor actualizado que es lo que ustedes están viendo en pantalla se va a determinar multiplicando el 60% de los kilogramos de trigo que ingresan a planta en cada operación de molienda y se multiplicará por 2,75 importe que se va a ajustar semestralmente por el índice de precios consumidor correspondiente a los semestres de septiembre a febrero y de marzo a agosto la administración federal publicará en los meses de abril y octubre los importes actualizados que serán aplicables a partir del primero de mayo y el primero de noviembre según corresponda a ese semestre esta resolución 5.438 va a tener la próxima actualización considerando el coeficiente respectivo del periodo semestral entre los meses de septiembre 2023 febrero 2024 y el monto así determinado regirá para los pagos a cuenta que deberá realizar el contribuyente desde el primero de mayo del 2024 hasta el 31 de octubre ambos inclusive como les expresaba esta resolución será de aplicación para los retiros de harina que se realicen a partir del primero de noviembre 2023 inclusive aun cuando el servicio de molienda haya sido prestado con anterioridad a la citada fecha de aplicación la resolución general 5.439 es bastante extensa esta resolución es específica y especialmente pensando en los compañeros que estén en seguridad social esta resolución se aplica a la actividad futbolística publicada en boletín oficial el 27 de octubre 2023 recordemos que el decreto 1201 del 2023 y ahí un error de tipeo se me fue hay un cero que falta estableció un procedimiento de ingresos de aportes y contribuciones con destino al sistema único de seguridad social únicamente aplicable a jugadores de fútbol miembros del cuerpo médico técnicos y auxiliares que atiendan a los planteles que practiquen fútbol profesional de cualquier categoría y al personal dependiente de la asociación del fútbol argentino AFA y de los clubes que intervienen en torneos organizados por dicha asociación en las divisiones primera A nacional B y primera B la resolución general 1580 dispuso las formalidades plazos y condiciones que debía observar la AFA y los clubes alcanzados en este régimen especial de régimen de percepción y retención así como autorretención para el ingreso de las cotizaciones con destino a seguridad social corresponde a aportes personales es decir a lo que se le retiene en el ingreso a cada jugador contribuciones patronales de PAMI ley de empleo jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares todas esas contribuciones patronales quedan alcanzadas dentro de este régimen especial de retención y percepción como recordemos se va a aplicar para obligaciones que hubieran devengado hasta octubre 2023 por supuesto que como alcanza solamente algunas contribuciones expresamente deja excluido los aportes a la ley 24 241 los aportes y contribuciones a seguridad social aportes y contribuciones al sistema nacional de seguro de salud ART deuda de los subsistemas de seguridad social devengados hasta el mes inclusive deuda en concepto de aportes y contribuciones originados en falta de presentación de la declaración jurada y multas previsionales de la resolución general 1566 esta resolución dispone que la ASPA y la liga profesional de fútbol argentino son los encargados de suministrar a la administración federal a través del servicio presentaciones digitales mediante el trámite y así se denomina la solapa intercambio de información clubes del fútbol argentino van a tener que informar la nómina de clubes que el 31 de octubre 2023 intervengan en los torneos que organiza esas organizaciones ASPA y liga nacional de fútbol argentino y además se va a tener que denunciar eh todos aquellos torneos federales eh a de fútbol masculino como también los establecimientos educativos pertenecientes a dichas entidades están sujetos y acá se divide porque un sector va a estar sujeto a percepción y otro a retención van a estar sujetos a percepción los importes provenientes de la recaudación total de venta de entradas para presenciar partidos que se realizan en el país en torneos del ámbito nacional e internacional o partidos amistosos sobre el importe de las entradas que se hubieran percibidos habrá este régimen de percepción ahora habrá un régimen de retención recordemos que la percepción es incorporar sobre el precio de la entrada la retención se va a retirar un porcentaje sobre transferencias onerosas de contratos de futbolistas profesionales así sea una transferencia temporal o definitiva por las sumas que se atribuyan al club vendedor también va a estar alcanzado por régimen de retención las sesiones onerosas ya sean temporarias o definitivas locales o internacionales de los derechos federativos económicos de los futbolistas aficionados que estén inscriptos en los clubes y se va a retener un importe sobre la comercialización de los derechos de televisación y cualquier otro tipo de transmisión retransmisión y o difusión en los encuentros donde participen los seleccionados de fútbol profesional representantes de la asociación de fútbol argentino la resolución dice que están alcanzados también por el régimen de retención las apuestas en torno a la actividad futbolística la comercialización de big data datos personales de los futbolistas por los importes que ingresen a la AFA Liga Profesional de Fútbol Argentino o los clubes va a estar alcanzada por retención toda suma abonada por los clubes a los agentes de futbolistas la percepción retención se va a determinar sobre el total sin ninguna deducción y tampoco se podrá compensar estos montos de retención o percepción las alícuotas sobre los montos será en este caso la percepción se determinará como le digo sobre el importe total que se va a imputar ese porcentaje 7,5% a la cancelación de aportes y contribuciones de vengados a partir de noviembre de 2023 y el 0,50% que se va a utilizar para cancelar aportes y contribuciones de vengados hasta el periodo octubre 2023 con lo cual habría un incremento de alícuota a los efectos de esta retención o percepción que va a servir para afectar a esta cancelación de aportes la AFA así como la Liga Profesional de Fútbol van a ser solidariamente responsables por los incumplimientos a los que pudieran incurrir las empresas no solamente los clubes de fútbol sino también las instituciones la determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes a los periodos que se devengan a partir de noviembre 2023 los clubes y establecimientos educativos como la AFA deberán utilizar el sistema declaración en línea recuerden que esto ha sido progresivo si bien es opcional se están incorporando cada día más entidades a usar obligatoriamente el sistema declaración en línea y los aportes de los futbolistas miembros de cuerpos médicos técnicos y auxiliares como trabajadores autónomos que se determinarán aplicando las alícuotas vigentes para el referido régimen y en el caso de autónomos sobre valor de una renta equivalente al salario mínimo estipulado para los o las futbolistas profesionales dispuesto en el convenio colectivo de futbolistas argentinos 557 del 2009 la AFA como los clubes intervinientes en torneos organizados en primera división tanto de fútbol femenino primera división primera vena nacional primera b metropolitana primera c torneo etcétera y los establecimientos educativos pertenecientes a estos clubes podrán consolidar deuda podrán pagar la deuda de vengada octubre a través de un plan de facilidades pero no se lo llama plan de facilidades en esta resolución sino consolidación de deuda no es más que un plan de facilidades que me permite incorporar deuda de vengada a octubre 2023 con sus respectivos intereses y multas o a su vez permite reformular planes de pago vigentes a través del sistema informático mis facilidades pero accediendo a la opción decreto 510 barra 2023 reformulación de planes vigentes aquel contribuyente ya sea la AFA sea un club sea primera división o sea alguna de las instituciones educativas deberán presentar a través del servicio presentación digital el trámite de el allanamiento de asistimiento que es el formulario 408 y una vez presentado si ante la instancia administrativa o si estamos frente a una instancia judicial o contenciosa se va a acreditar la presentación y una vez que tiene aprobado el 408 se va a poder adherir al régimen de consolidación y o cancelar honorarios profesionales en ese caso podrá solicitar al juez si es que estaba en un juicio vamos a hablar de una ejecución fiscal el archivo de las actuaciones otra novedad y ya voy cerrando la resolución 5.440 del 27 de octubre hace una referencia al tratamiento y prórroga de impuestos varios y esta resolución nos trae a colación el decreto 433 del 2023 que habría establecido una serie de beneficios para aquellos sujetos que suscriban acuerdos de precios para el mercado local con la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Economía donde se preveía la suspensión del pago de cargas sobre la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para determinadas operaciones de importación esto lo analizamos con las últimas reformas de la resolución general 4.815 cuando la importación estuviera referida a ciertas posiciones arancelarias de la nomenclatura común del MERCOSUR también se dispuso el beneficio de reducción al 0% de la alícuota de derecho de exportación para ciertas mercaderías comprendidas en posiciones arancelarias de la nomenclatura común del MERCOSUR y en este caso la resolución general 5.414 fue la que reglamentó los beneficios que acabo de mencionar vinculados a precios vinculados a importación y a derechos de exportación de determinados productos se prorrogan los beneficios hasta el 31 de diciembre 2023 y la resolución general 5.448 que también está vinculada a seguridad social y se vincula con el alta de ciertas relaciones laborales fue publicada en boletín el 22 de noviembre se habilita dentro de la aplicación móvil MEAFIP la opción alta ya esta opción va a permitir que los empleadores puedan comunicar de manera definitiva a provisional las altas de los trabajadores que incorporen a la nómina del personal esta funcionalidad coexistirá con la modalidad de presentación de las comunicaciones de altas bajas o modificaciones de datos vigentes y previstas en la resolución general 209-88 de AFEP y acá lo que nos da clara la resolución es que los empleadores podrán cumplir con el módulo alta definitiva o alta provisoria dependiendo de la información que cuenten para dar el alta a este empleado pero una vez completados los datos la aplicación va a emitir un dígito verificador ese código debe conservarse a disposición de los funcionarios fiscalizadores del organismo hasta que obtenga el acuse de recibo que respaldará el alta definitiva en el sistema simplificación registral este mismo va a ser identificado con el registro AJ-alta ya pendiente de confirmación y tendrá que perfeccionarse el registro para obtener el alta definitiva en un plazo de 5 días corridos a partir de las 0 horas del día siguiente al del alta provisoria por sistema en caso de no completar el registro para poder obtener el alta definitiva de un empleado dentro de este plazo de 5 días el trámite de alta provisoria es anulado de manera automática perdiendo todos los efectos con lo cual si tiene un procedimiento de fiscalización sería un empleado no registrado y hasta aquí las noticias de hoy muchas gracias muchas gracias Cris excelente gracias muchas muchas gracias genial bueno antes de pasar a exponer el tema que estará a cargo de Nicolás Lidbach quería recordarles por favor que den el presente a través del link que solemos poner en el chat recuerden que a través de ingresar ahí ingresan el formulario lo completan y con eso nos dan el presente para poder nosotros registrarlo y en cuanto también vi que había un par de preguntas el material se los enviaremos como siempre al mail con el cual consignaron para el momento de inscripción y cualquier duda que haya que después quieran hacer sobre la exposición trataremos de que sean como siempre ustedes las van exponiendo en el chat y nosotros después tratamos de hacer una selección digamos filtramos digamos las que sean las que no se repitan y las que podamos hacer en el tiempo prudente como para poder transmitírselas a Nicolás ahora sí quería contarles un poco del currículum de Nicolás Lidbach él es licenciado en administración Graúba contador público de Humay tiene más de 20 años de experiencia en precios de transferencia ex consultor senior perdón ex consultor senior en PricewaterhouseCoopers ex socio de Lidbach Daneri Laspina Sánchez y asociados actualmente es director de precios de transferencia de RCM Argentina fue reconocido por la International Tax Review en el America Tax Award 2015 precios de transferencias en Argentina profesor de la Academia de precios de transferencia de RCM Latinoamérica miembro del Comité Directivo de Precios de Transferencia de RCM Internacional miembro activo de la Comisión de Precios de Transferencia e Impuestos Internacionales de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires de Buenos Aires ahora sí Nicolás muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber preparado todo este material tan detallado con el que vas a compartirnos bueno muchas gracias a vos Agustina por la invitación y por la presentación respectiva voy a compartir pantalla y así damos inicio a la exposición la exposición es un tanto extensa con lo cual voy a tratar de entregar en tiempo y desde ya bueno abierto para ampliar cualquier aspecto que fuera útil en el futuro ¿se ve bien la presentación? ¿pueden hablar bien? perfecto excelente bueno los objetivos de la charla de hoy tienen se centran en comprender el significado de precio de transferencia por lo menos para aquellos que no estén tan familiarizados estar al tanto del contexto internacional haciendo un breve reconto de la historia y de la actualidad conocer la situación luego de las últimas reformas en Argentina entender en qué situaciones termina siendo aplicable la normativa para los contribuyentes locales y tener unas nociones sobre los métodos existentes y otras reglas relevantes que están incorporadas en nuestro marco normativo para empezar con una breve introducción sobre qué son los precios de transferencia podríamos resumirlo como los valores que se asignan o que se establecen en las transacciones que realizan empresas o sujetos que están vinculados económicamente y esto es importante porque con el crecimiento la proliferación del comercio internacional existe un riesgo de sesgo o de desvío en la determinación de estos precios intercompañía dentro de grupos que tienen intereses comunes y no contrapuestos con lo cual el propósito de precio de transferencia es establecer dentro de los regímenes del impuesto a la renta de cada país normativa regulaciones que permitan ajustar los precios que establecen estas partes relacionadas extranjeras para asegurar que los contribuyentes reflejen dentro de sus declaraciones impositivas ingresos y deducciones correctamente atribuibles a esas transacciones que están por definición controladas con lo cual los objetivos principales que persiguen las legislaciones de precio de transferencia es brindarle a los países los medios necesarios para luchar contra la transferencia artificial de beneficios y el ahuicamiento de base imponible que se pueda llegar a producir fuera de una jurisdicción por medio de mecanismos que implementan empresas multinacionales y al mismo tiempo también brindar a las empresas multinacionales cierta seguridad jurídica o cierto marco normativo que les permita operar dentro de reglas de juego claras y equitativas tanto para lo que respecta empresas multinacionales como empresas independientes y de esta manera reducir los riesgos de desequilibrio fiscal que se producen ya sea por situaciones de doble imposición o doble no imposición entre países y esto muy simplificadamente se determina mediante lo que internacionalmente se conoce como el principio arm's length este principio arm's length o también traducido como principio de plena competencia o principio como entre partes independientes cada distintos países hacen una adopción a veces propia está receptado originalmente en el dentro de lo que es el modelo del convenio fiscal de la de la OCDE de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que constituye la base de los tratados fiscales bilaterales en los que participan los países que son miembros de la OCDE y también de un número significativo de países no miembros específicamente en el artículo 9 se indica aquí como aquí se expone que cuando se crean o imponen condiciones entre dos empresas que están relacionadas ya sean sus relaciones comerciales o financieras las cuales difieren de aquellas que hubieran sido pactadas entre partes independientes cualquier utilidad que de no ser por esas condiciones hubiera sido acumulada por una de las empresas y por causa de esas condiciones no fue acumulada puede incluirse en la utilidad de esa empresa y grabarse en consecuencia este concepto en definitiva lo que podemos reducirlo es a la pregunta tan simple y tan compleja es qué es lo que harían en definitiva terceras partes si la transacción intercompañía fuera realizada con un tercero en lugar de con una parte relacionada y para hacer un breve reconto de la historia el principio arm's length se incorpora en los lineamientos de la OCDE que son las o la terminología en inglés se llama se denomina transfer pricing guidelines que son lineamientos tanto para las administraciones fiscales como para las empresas multinacionales que emitió la organización para la cooperación y desarrollo económico datan desde antes desde la década del 70 pero tuvo una reforma principal en el año 1995 como momento relevante a partir del cual se verificó un crecimiento significativo de los países que han adoptado este principio y estas normas transformándose tanto las guías como la autoridad de la OCDE reconocidas mundialmente en esta materia específicamente los países que son miembro y también una cantidad significativa de países no miembros que las han adoptado ya sea total o parcialmente o con algunos matices nacionales como es por ejemplo el caso de Argentina la excepción más notable es el caso de Brasil que hasta podríamos decir este año no había adoptado los lineamientos de la OCDE sino que se basaba en lineamientos propios y a partir de enero 2024 ya las han adoptado definitivamente alineándose a los mecanismos mundiales que existen en la materia estos lineamientos estuvieron vigentes con pocas alteraciones durante prácticamente 20 años hasta que en el año 2013 se inició el proyecto denominado BEPS que es el acrónimo de Base Erosion Profit Shifting o Erosión de la Base y Traslado de Beneficios que es o fue una iniciativa por parte de la OCDE y del G20 de los países miembros de OCDE y G20 para reformar el sistema tributario internacional como producto de diferentes casos que se habían identificado de empresas multinacionales que aprovechaban las asimetrías existentes en las normas para ahuecar la base imponible de aquellos países donde realizaban o tenían actividades principales o la creación de valor esto principalmente sustentado en estructuras de propiedad intelectual de poca sustancia o en jurisdicciones y o en jurisdicciones de baja o nula tributación y como producto de eso surgió un plan de acción de 15 iniciativas que duró unos cuantos años en discutir y en implementar para tener informes definitivos hacia el año 2017 que proponen o buscan o tienen como propósito asegurar que los impuestos se paguen donde se crea el valor y que las empresas multinacionales deban asegurar coherencia sustancia sustancia y transparencia en la forma en que determinan sus precios intercompañía y las estructuras que emplean a tal fin con lo cual para el año 2017 se verifica una actualización de estos lineamientos de la OCDE una actualización bastante radical ahora voy a comentar un poquito más en detalle y principalmente un aumento en los niveles de documentación o cumplimiento que deben brindar los grupos multinacionales en materia de precio de transferencia este proyecto que ha sido bastante revolucionario y es el que en definitiva hoy está vigente lo cierto es que duró relativamente poco el tiempo en el cual la OCDE volvió a hacer una revisión de esas reglas mediante lo que se conoce hoy como el BEPS 2.0 y que son no es el objeto de esta reunión abordar este punto pero vale comentarlo porque es la actualidad y lo que se viene pero que realmente genera bastante es realmente un mundo aparte que ameritaría mucho más detalle y es una solución que involucra abordar los retos fiscales derivados de la digitalización de la economía y es una solución que está basada en dos pilares básicamente el pilar 1 se corresponden con reglas a los fines de reasignar los derechos de tributación por parte dentro de grupos multinacionales a las jurisdicciones de mercado para asegurar que haya una base razonable de tributación en dichos países a través de nexo económico y asegurar que las jurisdicciones de mercado tengan una parte digamos de la torta razonable y el pilar 2 que se relaciona con normas en torno al impuesto mínimo global que se ha establecido en el 15% a los fines también de desalentar el uso de jurisdicciones que hoy son de baja o nula tributación el gráfico a continuación lo que exhibe son es justamente la la creciente cantidad de países que han adoptado regulaciones de precio de transferencia tomando como punto de partida el año de 1995 que es la una de las primeras reformas de los lineamientos de la OCDE en la materia este gráfico llega hasta el 2018 donde eran cerca de 90 países hoy son 100 países o más que tienen normativa o regulaciones al respecto y como comentaba los lineamientos de la OCDE tuvieron su primer publicación en el 79 con la reforma del 95 y luego recién una reforma en el 2010 es decir hubo un periodo bastante extenso sin modificaciones hasta el plan de acción BEPS donde se hicieron unas revisiones una revisión significativa de los capítulos 1 2 5 6 7 y 8 de estos lineamientos como consecuencia de las acciones que ahora las vamos a ver un poquito más en detalle las acciones 4 8 9 10 y 13 que son las acciones específicamente que remiten a precio de transferencia dentro del marco BEPS y estas acciones que se relacionan con el tratamiento de operaciones de intereses y transacciones financieras guías respecto a operaciones de precio de transferencia en operaciones de intangibles la acción 9 relacionada con la creación de valor en términos de capital y riesgo la acción 10 relacionada con operaciones de alto riesgo y la acción 13 relacionada con la reformulación de la documentación en materia de precio de transferencia e informes país por país que dio como resultado una revisión integral con una reforma de julio 2017 y más recientemente en enero del 2022 en lo que se relaciona con las los capítulos o las regulaciones relativas a operaciones de financiamiento este plan de acción BEPS como comentaba fue un plan de 15 acciones que está dividido en estos tres pilares de coherencia sustancia y transparencia las acciones que están en negrita y subrayados son las que comentaba relacionadas con precio de transferencia las acciones 4 8 9 10 y 13 y a su vez hay otras acciones específicamente la acción 5 6 13 y 14 es lo que se conoce como el estándar mínimo que es el estándar de las acciones que los países que adhirieron al proyecto BEPS se comprometieron a implementar tienen que ver con la acción 5 de contrarrestar políticas fiscales nocivas la acción 6 relacionada con la prevención del uso de tratados la acción 13 relacionada con la documentación de precio de transferencia de informes país por país y la acción 14 relacionada con la resolución de disputas que tal vez esta sea la acción donde en nuestro país todavía falte un poco de desarrollo la acción 13 específicamente que es la que más nos importa tocar es y además porque es la primera acción que ha tenido consenso y el mayor apoyo por parte de los gobiernos de prácticamente todo el mundo nace como consecuencia de la necesidad de las autoridades fiscales de obtener mayor transparencia por parte de los grupos multinacionales respecto a cómo fijan sus posiciones en términos de precios y condiciones intercompañías para poner en contexto hasta antes de esta de este plan de acción las las reglas locales mayormente de cada país exigían un hola alguien exigían la presentación de un estudio de precios de transferencia o de declaraciones locales con una visión un tanto limitada a la situación de su contribuyente local mediante este plan de acción en específico lo que se requirió a los grupos multinacionales es la definición de un mapa actual que está basado en tres niveles el primer nivel es el del country by country report o informes país por país el segundo nivel es el del master file o los informes maestros y el tercer nivel es el del local file o el informe local o estudio de precios de transferencia como lo conocemos en Argentina el informe país por país es un un informe como bueno como lo dice el el título que tiene como objeto brindar información global relacionada a la asignación de los ingresos e impuestos que paga el grupo en su conjunto a través de distintos indicadores de relevancia en términos de esa distribución a lo largo de cada país o en cada jurisdicción donde operan los grupos multinacionales este informe tiene tres secciones la primera sección se relaciona con una plantilla donde los grupos deben declarar en forma aperturada cada jurisdicción fiscal donde operan con los indicadores claves relacionados con los ingresos por jurisdicción las utilidades o pérdidas antes de impuesto los impuestos pagados y devengados por jurisdicción y otros datos relevantes como ser el capital social resultados acumulados cantidad de empleados y activos tangibles distintos de caja una segunda plantilla que incluye una apertura dentro de cada jurisdicción fiscal de las entidades integrantes del grupo que operan en esa jurisdicción con una identificación entendiendose como denominación y número de identificación fiscal y una indicación de cuáles son las actividades económicas relevantes o principales que realiza cada una de esas entidades en el país donde está constituido y una tercera sección que tiene como propósito brindar información adicional que permita clarificar la información expuesta en las plantillas anteriores este es un reporte diríamos estandarizado y que tiene como alcance a los grupos multinacionales podríamos decir digamos de gran significación entendido como aquellos grupos que reportan ingresos totales consolidados superiores a los 750 millones de euros o 850 millones de dólares estadounidenses para el caso de grupos con última entidad controlante en dicho país tomando para cada periodo fiscal los ingresos correspondientes al periodo fiscal anterior que se reportan en forma consolidada en cabeza de la última entidad controlante del grupo este informe país por país se presenta anualmente para los países que son miembros SOC desde el año 2016 en adelante para otros países que no son miembro según la normativa fueron adoptándose en los años posteriores en Argentina se adoptó para el periodo fiscal 2017 en adelante y el objetivo o el propósito de este informe que es global y que es único por grupo es que se presente en un único país por definición en el país de la última entidad controlante y que se comparta a través de las administraciones fiscales de los países donde el grupo tiene una filial un contribuyente mediante el intercambio automático de información las reglas prevén mecanismos secundarios de presentación local que son mecanismos por excepción no por regla y que se relacionan cuando el grupo ubica o tiene una última entidad controlante en un país que no tiene regulación de country by country report o que tiene regulaciones pero no es parte de acuerdos de intercambio de información o que teniendo o siendo parte del acuerdo de intercambio de información se verifica un incumplimiento por parte de ese intercambio en esos supuestos las normativas locales prevén que el contribuyente local realice una presentación local de ese informe país por país así como también las normas prevén que la última entidad controlante pueda designar una entidad matriz sustituta para realizar la presentación en una jurisdicción que cumpla con estos requisitos de modo tal que este informe tiene como propósito simplificar la carga de cumplimiento en los contribuyentes de modo que como comentaba se presente en un único país y se ha difundido a través de a nivel gubernamental mediante el o bajo el amparo del MCAA CBC que es el acuerdo multilateral de autoridades competentes para el intercambio de country by country report que está basado en la convención multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal que incluye tanto aspectos de confidencialidad y protección de datos para asegurar la bueno eso mismo ¿verdad? En la actualidad el acuerdo multilateral a septiembre 2023 fue firmado por 100 países incluyendo Argentina e incluyendo los principales países del mundo excepto Estados Unidos que optó por celebrar acuerdos de intercambio de información bilaterales con cada jurisdicción extranjera octubre de 2023 tiene firmado 52 acuerdos con 52 países más tres países que se encuentran en negociación y siendo que con Argentina se firmó el 27 de enero del 2021 estando operativo desde esa fecha traigo a colación el caso de Estados Unidos porque en definitiva es el país que tiene el mayor porcentaje de grupos con última entidad controlante en ese país que superan los umbrales de de ingresos totales consolidados para poder para estar alcanzado por este reporte y como es un como comentaba es un informe que se presenta en un único país o que tiene como objetivo que se presente en un único país y sea compartido a las administraciones fiscales a nivel gubernamental los países establecieron regímenes de notificación local mediante el cual las entidades filiales que operan en cada país tienen que reportarle a la autoridad respectiva el grupo al que pertenecen y las obligaciones con respecto al country by country report por parte de el grupo al que pertenecen y cuando estos son presentados en la filmina a continuación lo que podemos observar es esto es fuente de información de la de la OCDE Argentina tiene además más allá de ser parte del acuerdo multilateral de intercambio las relaciones de intercambio tienen que estar activas Argentina tiene activadas según la OCDE relaciones con 73 países a los de los cuales a los cuales comparte información y 91 países de los cuales recibe información y para tomar un poco de dimensión de las perspectivas sobre la aplicación o la la aplicación de este reporte en el mundo son más de 110 países los que han implementado requisitos de informe país por país para los años 2016 entre 2016 y 2024 más más del 80 por ciento de esos países que han implementado normas sobre country by country report exigen notificaciones estas notificaciones locales más del 70 por ciento de los países que exigen las notificaciones tienen además regímenes de sanción por incumplimiento en las notificaciones algo más del 90 por ciento de estos países que han implementado normas sobre informes país por país tienen a su vez regímenes de sanción asociadas a la falta de cumplimiento del informe país por país en sí y más del 75 por ciento de los países que han implementado normas sobre informes país por país exigen que las filiales de una empresa multinacional presente en el informe país por país si la jurisdicción donde está su última entidad controlante no está cubierta por el acuerdo multilateral de intercambio de información para informes país por país vamos a ver ahora un poco más adelante que en definitiva este es el reporte sobre el cual más se ha adherido a nivel internacional por parte de los países miembros OCDE y no miembros OCDE que han adherido al proyecto BEPS el segundo nivel de documentación es el informe maestro el informe maestro es un documento narrativo descriptivo y gráfico respecto a el grupo multinacional en su conjunto está dividido en cinco categorías que son el primer capítulo relacionado con la estructura organizativa o la conformación del grupo multinacional que refleje todas las entidades que conforman el grupo con los porcentajes de participación y ubicación geográfica un segundo capítulo relacionado con la descripción de los negocios del grupo multinacional que describa las cadenas de suministro y de valor los mercados geográficos donde opera el grupo los factores que son los impulsores de la creación de valor y otra información relacionada con servicios intragrupos que puedan existir dentro de los grupos multinacionales las principales funciones activos y riesgos que contribuyen a la creación de valor dentro del grupo y reestructuraciones empresariales que pudieran haber acontecido en cada ejercicio fiscal un tercer capítulo relacionado con los intangibles dentro de la multinacional en términos de propiedad desarrollo transferencias hay acuerdos de explotación así como cualquier tipo de política relacionada con precios relacionados con intangibles un cuarto capítulo relacionado con las actividades financieras que se producen dentro de los grupos del mismo modo para entender cómo los grupos se financian ya sea intra o extra grupo así como también acuerdos de financiación centralizada que pudieran haber que puedan existir y las políticas de precios relacionadas con estos acuerdos de financiación y un quinto capítulo relativo a las posiciones financieras y fiscales donde se exhiban las cuentas anuales consolidadas así como también cualquier tipo de regulación fiscal ya sea acuerdos anticipados de precios u otras regulaciones fiscales que países o que compañías dentro de los grupos puedan establecer con autoridades fiscales de los países donde están constituidos en lo que respecta al master file o informe maestro podrán observar son más de 70 países que han implementado el documento dentro de su marco normativo un poco menos que el informe país por país que son más de 100 para este documento no hay un umbral unificado a nivel mundial como si lo es el del informe país por país más del 75 del 65 por ciento de los países que han implementado el master file exigen que el contenido es coherente con el establecido en los lineamientos de la OCDE solo un 35 por ciento de los países que implementaron el informe maestro exigen que se presente a la autoridad fiscal en una fecha determinada es decir la mayoría de los países exigen que exista un informe maestro pero no que se presente sino que se presente a requerimiento no obstante lo cual en promedio el tiempo digamos el tiempo otorgado para presentar el informe maestro una vez que es requerido es de aproximadamente 25 días tomado a nivel mundial lo cual conlleva a tener la obligación de naturalmente tenerlo a disposición porque no es un tiempo materialmente posible para poder prepararlo en ese tiempo algo más de la mitad de los países permiten que el master file se pueda presentar en un idioma distinto del idioma local no es el caso de argentina que es tiene como exigencia que se presente en el idioma nacional y aproximadamente el 85% de los países que exigen la presentación del informe maestro imponen sanciones por incumplimiento en este punto vale decir que nuestra ley de procedimiento tributario que es la que establece las sanciones estableció un régimen específico para sanciones relativas a informe país por país tanto por falta de presentación del informe país por país como del régimen de notificaciones pero no tenemos un marco normativo específico para de sanciones específicas por la falta de presentación o por el incumplimiento de informes maestros con lo cual se sobreentiende que le aplican las normas generales de las sanciones establecidas en la ley de procedimiento tributario por incumplimiento de presentación relativa a operaciones internacionales el tercer nivel de documentación que es el informe local tiene como objetivo poder describir ya a nivel particular las actividades propias de un contribuyente dentro de del país y de sus relaciones particulares con partes relacionadas que operan en el extranjero el modelo estándar de la OCDE está dividido en tres secciones una descripción de la entidad local una descripción de las transacciones controladas con la selección de métodos y las comparaciones respectivas y una tercera sección relacionada con información financiera este documento es un documento que podríamos decir también más de 65 países tienen implementados requisitos de informe local fíjense incluso un poquito menos que los requisitos de informe maestro pero apenas un poco más de la mitad de los países exigen un contenido coherente con el de los lineamientos de la OCDE es decir naturalmente los países que son miembro adhieren a esa documentación en forma estricta sin 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 embargo un poquito menos de la mitad de los países lo adoptan pero con ciertos matices como es también el caso de Argentina del mismo modo solo un poquito más del 30% de los países que implementaron informe local exigen que se presente la mayoría exigen que exista y que esté a disposición de la autoría fiscal también con un tiempo bastante escueto otorgado para su presentación una vez que es requerido un poco menos de la mitad de los países permiten que el informe local se presente en un idioma distinto al idioma nacional no es así tampoco el caso de Argentina y un altísimo porcentaje más del 90% de los países también tienen regímenes de sanción asociadas con el informe local si vamos a ver específicamente o un poco más a nivel de detalle la situación en Latinoamérica esta es información que proporciona la CIAT el CIAT el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias donde prácticamente todos o casi todos los países de Latinoamérica tienen requisitos u obligaciones formales relacionadas con precio de transferencia prácticamente todos excepto Nicaragua tienen obligación de presentar declaraciones relativas a precio de transferencia prácticamente todos también salvo Chile Costa Rica El Salvador y Guatemala tienen obligación de presentar el informe de precio de transferencia y el gráfico a continuación es también ilustrativo respecto a la cantidad de contribuyentes que cumplieron anualmente con obligaciones de documentación relativas al régimen de precio de transferencia en cada país bueno no cada país porque hay países que evidentemente no han brindado información lo que es interesante es observar que Argentina es por lejos el país con mayor nivel de cantidad de contribuyentes con cerca de 12.000 contribuyentes que presentan anualmente régimen relacionado con precio de transferencia más que duplicando el caso de México que es otro de los países principales incluso antecesor Argentina en la implementación de normas con un nivel de aproximadamente 5.500 contribuyentes Colombia y Perú también como otros países y esto en algún punto tiene que ver con que Argentina es uno de los países por no decir el país con requisitos más extensos y con umbrales más bajos en materia de cumplimiento que vamos a ver también un poquito a continuación con lo cual yendo en concreto o entrando más específicamente en el caso de nuestro país esto esto también es información de la organización para la cooperación y desarrollo económico como sabemos Argentina no es un país miembro OCDE o miembro pleno OCDE pero tiene una participación dentro de lo que son los grupos de trabajo y las iniciativas en materia de tributación internacional y de precio de transferencia en específico la tabla a la derecha muestra digamos el nivel de adherencia al proyecto BEPS siendo parte del marco inclusivo participando del acuerdo del pilar 1 y pilar 2 que es la solución basada en hacer frente a los retos de la economía digital que es lo que se viene en materia de tributación internacional y específicamente en las acciones 5, 6, 13 y 14 que como habíamos visto anteriormente son las acciones el estándar mínimo donde tiene un cumplimiento en lo que es la acción 5, la acción 6, la acción 13 que fue una de la primera tanda de países que adoptó el country by country report y el esquema de documentación de precio de transferencia en la acción 14 relacionada con la resolución de disputas es donde menciona que se encuentra en una fase 2 y donde hay recomendaciones formuladas al país y también es parte o afirmado también como uno de los primeros grupos de países el instrumento multilateral en el marco del proyecto BEPS bien con lo cual continuando con lo relativo hasta aquí un repaso internacional de lo que son las normas y los requisitos de documentación en Argentina específicamente la norma de precio de transferencia está incorporada en la ley de impuesto a las ganancias específicamente con la reforma de la ley 27430 de fin de 2017 que tiene un texto ordenado en diciembre del 2019 en los artículos 16 a 20 específicamente y en el decreto reglamentario que también fue reordenado en diciembre del 2019 en sus artículos 14 y 22 a 55 luego encontramos una serie de resoluciones generales de la administración específicamente la 3572 del año 2013 que implementó el registro de sujetos vinculados la resolución 4130 del 2017 que fue la una de las primeras que adoptó el informe país por país la resolución 4717 que reemplazó a la anterior resolución 1122 del 2001 que fue la resolución histórica que rigió durante prácticamente 20 años en materia de precio de transferencia en el país y que es la resolución rectora en materia de precio de transferencia estudio de precio de transferencia informe maestro y declaraciones locales relativas con precio de transferencia las resoluciones generales 4653 y 4837 que reglamentaron la obligatoriedad del registro de los contratos de operaciones de exportación de bienes con cotización cada resolución se corresponde con bienes agrícolas y no agrícolas y más recientemente la resolución general 5010 del 2021 que implementó el régimen simplificado de operaciones internacionales y otros temas relevantes u otros modificaciones relacionadas con precio de transferencia modificatoria de la 4717 y la última resolución relacionada con o asociada con el régimen es la resolución 5306 del 2022 que implementó el régimen de información complementario de operaciones internacionales o más conocido como RICOI la ley de procedimiento tributario es la que establece las sanciones y así como también son fuente normativa los tratados internacionales y los lineamientos de la OCDE para los aspectos que no están específicamente regulados por la normativa local por lo menos jurisprudencia así lo ha establecido de que no siendo una normativa vinculante para el país es una normativa de referencia cuando dentro del marco normativo local hay aspectos no reglamentados bueno en 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 esta diapositiva este rompecabezas intenta graficar los requisitos de documentación y presentación propios del país bastante digamos complejo o exhaustivo voy a empezar por la derecha el informe país por país tiene dos dos formularios uno es el formulario 8097 que es el que se utiliza específicamente para presentar los informes país por país propiamente dicho que se presenta mediante el servicio web específico del régimen de información país por país hasta el doceavo mes posterior al cierre de ejercicio fiscal es decir y esto lo presentan las últimas entidades controlantes de grupos con base en Argentina o entidades subrogadas de grupos multinacionales del exterior que subrogan en la entidad local la presentación o también aquellas entidades locales que no son ni última entidad controlante ni una entidad subrogada pero que son parte de grupos cuya última entidad controlante está en un país que no exige country by country o que no es parte de acuerdos de intercambio de información y el formulario 8096 que tiene dos instancias de presentación es el régimen de notificación local que se presenta en a los tres meses del cierre de ejercicio fiscal de la última entidad controlante la primera notificación denominada empadronamiento y una segunda notificación que esta notificación el empadronamiento aplica a todo grupo multinacional con independencia de si el grupo estado no alcanzado por country by country y el segunda notificación que es específicamente para aquellas entidades que son parte de grupos multinacionales alcanzados por country by country donde deben reportar la efectiva presentación por parte del informe país por país por parte de la última entidad controlante del grupo el informe maestro está receptado en la resolución 4717 este informe lo presentan las entidades locales perdón el informe el régimen de notificación país por país lo tienen que presentar en definitiva toda entidad local que es parte de un grupo multinacional y esto es con independencia de si la entidad local tiene o no operaciones entre partes relacionadas es decir que hay entidades que pueden solamente tener que presentar informe país por país o régimen de notificaciones y no tener que presentar régimen de precio de transferencia el régimen de precio de transferencia tiene las obligaciones locales el estudio de precio de transferencia y el formulario 2668 que es la declaración informativa que hoy por hoy tiene umbrales digamos de bastante baja materialidad porque están establecidos en pesos a moneda nominal de algunos años atrás donde compañías que realizan operaciones ya sea con sujetos vinculados al exterior o con sujetos independientes que se ubican en jurisdicciones no cooperantes con la transparencia fiscal o jurisdicciones de baja o nula tributación por más de 300.000 pesos como transacción individual o 3 millones de pesos como transacciones en su conjunto están alcanzados por el régimen y deben presentar anualmente un estudio de precio de transferencia y el formulario de declaración jurada que se presenta hasta el sexto mes posterior al cierre de ejercicio fiscal el formulario 2668 también es aplicable para contribuyentes que solo operan con terceros en importación y exportación de bienes cuando se superan los 10 millones de pesos anuales en conjunto y el régimen también lo que prevé es que cuando una entidad en algún periodo fiscal no tiene movimiento debe continuar presentando el formulario de declaración jurada por hasta tres periodos indicando o informándole a la administración que no tiene movimientos a informar en ese periodo fiscal en particular el informe el informe maestro es el segundo grupo de información que lo tienen que presentar naturalmente aquellas únicamente aquellas entidades que son parte del grupo multinacional y que son parte del grupo multinacional con ingresos consolidados superiores a los cuatro mil millones de pesos este es un umbral que del mismo modo en su momento originalmente eran dos mil millones de pesos cuando se implementó por primera vez la resolución 4717 luego tuvo una actualización a los cuatro mil millones de pesos que era equivalente a alrededor de cien millones de dólares estadounidenses al momento de implementación con el correr de los años este umbral ha quedado fijo y reducido en moneda extranjera lo cual produce que cada vez más cantidad de empresas deban cumplir con este informe incluso grupos pequeños teniendo en cuenta que para un periodo fiscal 2022 equivale a poco menos de 40 millones de dólares de ingreso consolidado para el periodo 2023 equivaldrá a aproximadamente 22 o 23 millones de dólares considerando que se toma siempre como referencia el ingreso consolidado del periodo fiscal anterior el informe maestro se presenta hasta el doceavo mes posterior al cierre ejercicio fiscal es decir en en el próximo mes bueno actualmente y en el próximo mes se están estarían presentando los informes maestros relacionados con el periodo fiscal 2022 para empresas con cierre diciembre y la resolución general 5010 lo que implementó es la posibilidad de presentar una nota en carácter de clasación jurada de ratificación cuando un grupo no tiene cambios respecto al informe maestro de un año a otro en algún punto permitiendo a contribuyentes de grupos pequeños o de grupos que por su envergadura no suelen tener cambios de un año a otro no estar obligados a presentar o preparar un master file año a año sino poder presentar una nota de ratificación respecto al último informe maestro presentado y adjuntando únicamente las cuentas anuales consolidadas para el periodo fiscal en cuestión y en la misma resolución 5010 es la que implementó el régimen simplificado de operaciones internacionales que es un régimen que apunta a facilitar el cumplimiento de cierto nivel de contribuyentes mediante la presentación de una declaración jurada que es el formulario 2672 en reemplazo del estudio de precio de transferencia y del formulario 2668 cuando se dan ciertas condiciones principalmente apunta a empresas de características de las pequeñas y medianas empresas porque están excluidos de este régimen simplificado aquellas entidades que son parte de grupos multinacionales obligados a presentar informe país por país o informe maestro y también apunta a empresas que no tienen o no están sujetas a operaciones especiales o características especiales entendiéndose como reestructuraciones de negocios operaciones con regalías o intangibles prestaciones o recepción de servicios operaciones financieras intercompañía y que presenten resultados negativos recurrentes apunta a empresas de muy baja con operaciones alcanzadas por el régimen de muy baja materialidad y que no realicen importaciones y exportaciones a través de intermediarios internacionales también apunta a entidades exentas y también es aplicable a sujetos que sólo operan importación y exportación con terceros por un importe anual de entre 10 y 60 millones de pesos este régimen es aplicable para los ejercicios fiscales cerrados a partir de diciembre 2020 inclusive y se presenta mediante una declaración jurada permitiendo a las empresas que tengan que realicen naturalmente un análisis de precio de transferencia para poder sustentar que su declaración de impuesto a las ganancias se reporta sin ajuste o eventualmente con ajuste pero evitar o reducir el nivel de cumplimiento no estando obligados a presentar el estudio con todas sus formalidades el último la última novedad relativa con el régimen de de el RICOI comentaba esta es la última novedad es un régimen una resolución de diciembre del 2022 que es un régimen que reemplazó el régimen de información de planificaciones tributarias de planificaciones fiscales que había sido implementado por la resolución general 4838 y que es un régimen que está alineado con la acción 12 de divulgación de planificaciones fiscales agresivas que tiene como propósito permitir a la administración fiscal poder realizar una efectiva evaluación y gestión de riesgos en materia de cumplimiento de tributación internacional este régimen tiene como alcance básicamente las mismas empresas que están alcanzadas por precio de transferencia pues son aquellas empresas que tienen operaciones con sujetos vinculados al exterior o jurisdicciones no cooperantes o de baja en la tributación y están exceptuadas de este régimen únicamente las pymes es un régimen que aplica para ejercicios fiscales agosto 2022 en adelante y se presenta anualmente hasta el quinto mes del cierre fiscal en la misma fecha de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias aunque se presenta en forma separada pero en la misma fecha y básicamente implica responder por sí o por no a 10 situaciones que están taxativamente enunciadas en el régimen relacionadas con esquemas o mecanismos de ya sea de doble no imposición internacional traslado de beneficios mecanismos para evitar quedar o para favorecer quedar fuera del informe país por país o distintas operaciones o circunstancias que configuran o que configurarían riesgos o situaciones de alto interés fiscal por parte de la administración bien con lo cual volviendo al alcance de precio de transferencia en Argentina el ámbito de aplicación realmente es amplio como comentábamos los estudios se tienen que presentar por las empresas que realicen operaciones de cualquier naturaleza con sujetos vinculados el criterio de vinculación es realmente amplio en la normativa local ya que incluye no solo las vinculaciones de carácter jurídico o por capital sino también las vinculaciones funcionales las operaciones que contribuyentes locales realizan con jurisdicciones no cooperantes que tiene un listado taxativo incorporado directamente en el decreto reglamentario en el artículo 24 con un último listado modificado recientemente mediante el decreto 48 del 2023 para ejercicios fiscales iniciados en enero del 2023 y jurisdicciones de baja tributación de baja o nula tributación con una alícuota establecida del 15% en este punto es donde hay algún tipo de de incertidumbre por parte digamos del ámbito empresarial y profesional específicamente porque las normas remiten no sólo a las alícuotas relacionadas con los regímenes tributarios generales de los países sino también con aquellos regímenes tributarios especiales que puedan existir dentro de los distintos países que aún siendo que aún no siendo jurisdicciones de baja o nula tributación incluyan estos regímenes preferentes que si lo determinan mediante tasas efectivas de tributación inferiores al 15% sobre estos regímenes tributarios especiales no existe información pública sino que es parte del trabajo de cada contribuyente poder determinarlo y especialmente la complejidad se presenta cuando la contraparte del exterior es un sujeto independiente porque es parte del ámbito de aplicación de precio de transferencia sin embargo muchas veces la capacidad de poder obtener esa certeza es reducida ¿Cómo se determina en definitiva si una operación es o no como entre partes independientes? Mediante la aplicación de algunos de los métodos aplicables y de la realización de un análisis de comparabilidad Estos métodos están establecidos en la ley de impuesto a las ganancias y en su decreto reglamentario que son cinco métodos digamos tradicionales que están establecidos en la OCDE y también en prácticamente todas las normativas que son los métodos de precios comparables comparación de precios o comparación de márgenes a nivel de márgenes brutos o márgenes operativos el método de división de ganancias y existen dos métodos adicionales que es el método el sexto método que es un método limitado a operaciones con commodities y cuando esas operaciones de exportación de commodities no tienen los contratos registrados debidamente registrados y la reforma del 2018 incorporó también la posibilidad de aplicar otros métodos para cuando las transacciones que se están evaluando son transacciones especiales o atípicas relacionadas con intangibles o activos difíciles de evaluar o transferencias de acciones o bienes compra de bienes activos fijos amortizables que no tienen una forma directa o fácil mediante alguno de los otros métodos tradicionales muy resumidamente las fases de un estudio de precios de transferencia involucran realizar un análisis funcional que es una comprensión cabal del negocio y de la cadena de valor de cómo interactúan las partes y cómo están alocadas las funciones activos y riesgos la caracterización de dichas entidades y la aplicación de un método confiable o como se conoce como la regla del mejor método la norma requiere que se repase método por método y se seleccione o rechace cada uno en base a los argumentos existentes la aplicación del mejor método y la determinación de resultados mediante la identificación de operaciones comparables y la obtención de resultados conclusiones y en definitiva la determinación de si los precios guardan relación con los precios o márgenes guardan relación con los establecidos por partes independientes y en caso de corresponder la presentación de ajustes en la declaración del impuesto a las ganancias y en este sentido el plan de acción BEPS lo que trajo es la necesidad de tener una visión más amplia como comentaba previo previo a pre-BEPS los países tenían o teníamos una visión en algún punto limitada a lo que ocurría con el contribuyente local con una referencia limitada a lo que ocurría dentro del mundo o dentro del grupo más globalizadamente el plan BEPS lo que vino es a traer una visión o la necesidad de tener una visión más amplia mediante justamente estos documentos y en ese sentido poder tener una visión más clara de cómo es la cadena de suministro y cuáles son los factores que contribuyen a la creación de valor mediante un análisis funcional no sólo de la parte analizada o del sujeto local sino también de las contrapartes con la que opera y del grupo en su conjunto cuando hay terceras entidades que también interactúan aunque sea indirectamente dentro de la cadena de suministro ya que podríamos decir que en una mirada antigua teníamos una cadena de suministro convencional donde en un país había una entidad de manufactura en un país dos había una entidad de distribución que abastecía a los clientes y la visión tal vez era en algún punto limitada a fabricación distribución sin embargo dentro del espectro de las funciones activos y riesgos hay una diversidad de aquellas donde las mismas pueden estar distribuidas o no en distintas entidades y ahí es donde entra en relevancia tener una cabal comprensión de cómo son alocadas o cómo están distribuidas las funciones activos y riesgos dentro del grupo encontrándonos con una mirada más actual de la cadena de suministro que puede ser bastante más compleja con entidades en distintos países con funciones descentralizadas e interacciones múltiples de este modo tanto la normativa de la OCDE como la normativa argentina proponen o exigen más que proponer un análisis de comparabilidad basado en nueve pasos que involucran la determinación de los años a cubrir un análisis de base amplia respecto a las circunstancias del contribuyente una comprensión amplia de las transacciones controladas que están bajo análisis una revisión de los comparables internos que puedan existir dentro de la compañía o dentro del grupo la determinación de fuentes de información sobre comparables externos cuando no hay comparables internos la selección del método del mejor método y de un indicador de medida de rentabilidad relevante la identificación la búsqueda de identificación de posibles comparables con una explicación clara de los fundamentos por los cuales se los eligen y la determinación y cuantificación de ajustes cuando de comparabilidad cuando son necesarios esto es distinto al ajuste de precios de transferencia sino que son ajustes a la comparabilidad cuando las transacciones o las compañías que se utilizan no son naturalmente 100% comparables y existen elementos que se justifican ser ajustados y finalmente la interpretación de los resultados la determinación del rango y la comparación en sí misma la norma argentina así como la mayoría de las normas no buscan un valor exacto sino que proponen la determinación de una medida estadística establecida por el rango intercuartil y la mediana que es el 50% de las observaciones centrales de la muestra establecido por el cuartil 25 y el cuartil 75 como límites inferior y superior y la mediana como medida de tendencia central llegando en definitiva a lo que es un contenido básico de un estudio de precio de transferencia que está que debe incluir el análisis de funciones activos y riesgos del contribuyente la identificación de los sujetos del exterior alcanzados la cuantificación y descripción de las transacciones que están sujetas a estudio la selección del mejor método la aplicación de dicho método y del análisis de comparabilidad de nueve pasos la documentación de soporte y las conclusiones y para ir terminando algunas referencias a la reforma del 2018 en materia de operaciones especiales todo esto naturalmente puede tener una extensión muy amplia cada tema es un mundo en sí mismo realmente pero podemos decir que la norma local en algún punto es de avanzada por lo menos comparativamente con las normas de Latinoamérica ya que tiene reglas especiales de cierta con cierto detalle como comentaba junto con México son los dos países de mayor recorrido de mayor experiencia en materia de regulación y jurisprudencia con lo cual en esta reforma del 2018 lo que se incorporaron son determinadas reglas o determinadas consideraciones que también tienen que ver con la experiencia que ha habido en los focos de controversia fisco-contribuyente ya sea bueno en materia administrativa en fase administrativa judicial y que tiene que ver tanto con operaciones de exportación de bienes con cotización que es uno de los ámbitos de mayor controversia o mayor casos de jurisprudencia en lo que se relaciona con la aplicación del método de precio comparable a fecha de concertación o a fecha del día de carga de la mercadería a fecha de embarque reglas específicas sobre intermediarios internacionales esto es una novedad que se incorporó en la reforma del 18 para cualquier tipo de operación de importación o exportación que son reglas antiabuso para apuntadas a triangulaciones que sean entre sujetos vinculados normas específicas relacionadas con servicios intragrupo que esto está alineado con el capítulo 7 de las lineamientos de la OCDE en lo que se conoce como el test de beneficio o la demostración de la necesidad de la efectiva prestación y del provecho económico que la entidad local tiene por servicios que recibe de compañías vinculadas del exterior y estableciendo taxativamente situaciones de servicios que no son asimilables a operaciones entre partes independientes como servicios que no tienen relación o lógica empresarial con la actividad local o gastos relacionados con el accionista o gastos duplicados y que tiene una simetría bastante cercana a lo que es los lineamientos de la OCDE reglas específicas con operaciones financieras sé que estamos un poco ya al límite de tiempo con lo cual voy a ir más rápido pero creo que ya aquí estamos terminando reglas específicas de intangibles específicamente con el acrónimo DEMPE que es un acrónimo incorporado en la normativa BEPS relacionado con el desarrollo mejora mantenimiento protección explotación de los intangibles reglas específicas relativas a reestructuraciones de negocios y otros aspectos técnicos incorporados tanto en el decreto como en la resolución 4717 específicamente en la aplicación del método de margen neto de la transacción que es el método podremos decir más utilizado dentro de la práctica profesional bien hasta aquí he llegado cada uno de estos temas realmente se pueden profundizar a mucho más nivel pero quería dejar de hacer un pantallazo bastante general que permita graficar el panorama internacional y nacional en materia de precio de transferencia con lo cual dejo abierto el diálogo para preguntas que puedan existir gracias Nicolás excelente el material es maravilloso creo que tenemos un universo de compañeros obviamente que cada uno está en diferentes lugares y habrá algunos que obviamente lo trabajan quizás a diario y otros que están como acercándose digamos a un tema tan específico y aparte tan técnico pero bueno creo que ha sido súper claro y el material realmente es maravilloso para una consulta después posterior e incluso creo que hasta con el video de ayuda había una pregunta que nos preguntaban dice indicador financiero relevante paso 6 ¿qué sería? estaba justo en una de las el indicador el indicador financiero relevante o profit level indicator son los indicadores de medidas de rentabilidad de las compañías ejemplo el margen operativo sobre ventas o el margen bruto sobre ventas o el margen sobre costos los márgenes sobre activos es decir dependiendo de la actividad que se está comparando se toman medidas de rentabilidad del balance o del segmento de la transacción específica que permita medir lo más razonablemente razonablemente esa actividad pero básicamente son medidas de indicadores de medidas de rentabilidad después preguntas por el momento acá en el chat no veo no sé si es que alguien quiere hacer alguna consulta desmuteándose hola buenas tardes hola buenas como va bueno nada excelente toda la info espero recibir pronto todas esas filmillas porque me sirven yo tengo una pregunta que capaz que es un poco particular y no es el contexto para responderla así que cualquier cosa ante la denegatoria no me voy a ofender pero yo por ejemplo estoy en el área de investigaciones y bueno empezamos a a a chusmear de a poquito los informes de estudio de precio de transferencia y por ejemplo nos hemos encontrado con situaciones de comparables medidas raros que para nosotros son cosas que se pueden objetar pero me falta la parte argumentativa que si bien todavía no nos hemos sentado al 100% con esos informes a simple vista podemos ver los que son objetables y bueno mi consulta es bueno primero nombro a los lo que nosotros objetamos por ejemplo que estamos viendo que es como dudoso que podrían surgir ajustes respecto a a la declaración jurada de ganancias es por ejemplo que con respecto a los comparables siempre me refiero a la quita de impuesto al débito al crédito a la quita de ingresos brutos a la quita de por ejemplo gastos de reestructuración que bueno no sé específicamente a qué se corresponde también otra de las cosas que hemos detectado es que los comparables usaban los tres periodos los mismos tres periodos del año anterior es decir por ejemplo si era un estudio de transferencia del 2021 usaban 19-20-21 y en el 20-22 me usaban 19-20-21 no me sacaban el 19 y agregaban el 22 o por ejemplo que esto también lo veo capaz un poco más complicado es la envergadura con la compañía que se está utilizando los comparables encontré comparables de 39 millones cuando la compañía bajó investigaciones de 150 mil millones o más no sé de mucho dinero estamos hablando con lo cual no sé me parecía que era un comparable que se podía objetar pero bueno me falta si hay sustento argumentación al respecto para poder defender en nuestro informe de investigación este tipo de ajustes porque sé que es todo conversable pero bueno yo por lo menos dejarle al fiscalizador algo más o menos masticado para que para que pueda ir llevar adelante esa física ¿no? no sé si se puede contestar o no sí sí son varios aspectos dentro de la misma descripción por un lado un aspecto es la selección del comparable o de los comparables y en ese punto la práctica profesional por lo general lo que se encuentra es que una empresa local que opera únicamente dentro de grupo no cuenta con comparables internos ¿sí? que permitan ser utilizados lo cual requiere acudir a comparables externos que es lo que bien mencionas que encuentras en ese en ese estudio de investigación esos comparables externos hay determinados países que tal vez cuentan con bases de datos internas o de compañías nacionales no es el caso de Argentina y en general de los países de Latinoamérica lo cual implica acudir a bases de datos comerciales que recopilan la información de compañías públicas o compañías que cotizan en mercados públicos y tienen requisitos de presentación de información exhaustivos lo cual también da un marco de confianza en la información que se está utilizando quiero decir también existen bases de datos de empresas privadas pero que no cuentan con un nivel de información confiable respecto a los estados financieros que proporcionan porque no están los estados financieros justamente dicho los balances fuente etcétera etcétera entonces en ese aspecto el procedimiento es buscar empresas que funcionalmente sean similares a la parte analizada y eso muchas veces es con prescindencia del tamaño de la entidad porque lo que se busca es que lo que nosotros llamamos benchmarkiar o comparar una función en particular o una función un riesgo en particular entonces en ese sentido es donde se pueden encontrar con comparaciones de entidades más grandes o más chicas tal vez respondiendo a una parte de la pregunta que tiene que ver con el tamaño o el nivel de ingresos de los comparables el segundo aspecto que mencionaba respecto al débito y crédito o ingresos brutos o gastos de reestructuración tiene que ver con el paso creo que era 8 ahí dejé de compartir para poder verlos creo que el paso 8 respecto a lo que son los ajustes de comparabilidad porque justamente una cuando se hacen las comparaciones con compañías con externas uno puede encontrarse que la comparación naturalmente no es 100% exacta y mayormente son entidades del exterior porque el universo de compañías argentinas que cotizan o que presentan información también es bastante limitado y esos ajustes lo que tienden a apuntar es a neutralizar desvíos de comparación que puedan existir entre la parte analizada y el la parte comparable que se selecciona entonces por ejemplo si la entidad local tuvo gastos de reestructuración ese ajuste a la comparabilidad lo que apunta es a permitir excluir aspectos que erosionan la rentabilidad pero que no tienen que ver con la política de precio de transferencia específicamente sino que tal vez tienen que ver con una situación particular que tuvo el contribuyente en un año en un año determinado lo mismo puede ocurrir si tuvo por ejemplo incobrables extraordinarios si tuvo o si tuvo alguna caída de venta por un mercado que se cierra o bueno puede haber naturalmente una infinidad de situaciones que reflejan que la parte analizada estuvo sujeta a alguna situación extraordinaria que permite explicar que esa situación es la que explica una pérdida y no la política de precio de transferencia implementada en sí misma entonces esos ajustes a los cuales haces referencia tienen que ver con esto con permitir neutralizar o aislar mejor dicho aquellos aspectos que no tienen que ver con una política de precio de transferencia sino que tienen que ver con un contexto externo y que erosionan una rentabilidad y distorsionan la comparación excelente muchísimas gracias Nicolás ahí Rocío te va a leer unas preguntitas que llegaron a través del chat si nos das unos minutitos más de tu tiempo sí cómo no hola cómo estás otra de las preguntas dice así es bastante normal encontrarse en el marco de las inspecciones que no tengan aporte en documentación de respaldo en los estudios presentan informes o certificaciones basados en información o índices sin sustento documental se abunden marcos teóricos normativos y se eligen comparables sobre ese marco y se resuelve sin probar muchas veces la documentación verificable pregunta él cuál es tu consideración sobre este tema bueno naturalmente la documentación y la explicación las explicaciones dentro de un informe tienen que estar basadas en no puede estar no puede naturalmente estar hechas sobre carácter general sino que tienen que tener un sustento documental como lo dice como lo dice la pregunta tal vez sería más práctico si esto lo podemos llevar a algún ejemplo concreto de cuál es la situación que se verificó pero en definitiva ese proceso de nueve pasos que a veces está estandarizado en un estudio y a veces no pero que lo importante es que incluya esos nueve pasos ¿no? tiene que estar realizadas sobre un sobre un sustento concreto no sobre generalidades naturalmente ¿no? y principalmente sobre un en base a un proceso metodológico ¿sí? que parta de ah perdón vuelvo a la pregunta anterior que también había una pregunta relacionada con con el tema de los años de comparación es cierto que hay veces que se la norma local el decreto específicamente lo que especifica es que la parte analizada se tiene que analizar el año bajo análisis y para los comparables se permite el uso de un periodo multianual lo ideal siempre es tomar información contemporánea esto es si estoy comparando año 2022 comparar contra año o promedio 2020 2022 lo que ocurre es que para los años 20 para los periodos fiscales 2020 y 2021 que vencieron en 2021 y 2022 con motivo de la pandemia los vencimientos se extendieron hasta septiembre ¿sí? con lo cual la información disponible fue mucha mayor ¿sí? porque ya estábamos en un periodo de presentación de balances terminado para los periodos 2022 que se presentaron este año en junio del 2023 lo que ocurre es que muchas compañías no tienen presentados sus balances a tiempo ¿sí? o tal vez esos balances están presentados al filo del vencimiento y de hecho esta era una metodología típica utilizada previo a la reforma que se permitía el corrimiento de un año hacia atrás es decir la comparación del periodo bajo estudio contra el promedio de tres años corrido hacia atrás pero que tiene que ver principalmente con la disponibilidad de información porque muchas veces la base de datos no recepta la información en línea entonces al momento de hacer el estudio imagínense que el estudio no se hace una semana antes del vencimiento sino que lleva todo un trabajo previo donde en las actualizaciones de la base de datos los últimos balances no siempre están disponibles o tal vez no están disponibles en su integridad para el conjunto de las compañías entonces como metodología se permite en realidad no se prohíbe no es que se permita sino que no se prohíbe la utilización de un promedio de años corrido esa es básicamente la explicación perdón que me olvidé contestar esa pregunta pero volviendo a la última pregunta la respuesta es bueno estoy de acuerdo los informes las certificaciones tienen que basarse sobre un sustento documental concreto no pueden ser con respuestas de carácter general por ejemplo que estabas diciendo un ejemplo de Germán Sosa a mí me ocurre con gastos de reestructuración que siento que el fiscalizador va a tener que sentarse a revisar todo este tipo de documentación que respalde que efectivamente fuera un gasto de reestructuración porque me he encontrado con otros informes de transferencia que por ejemplo lo que me pasaba es que me decía que no se había un gasto extraordinario por un incendio y yo me pongo a augurear si efectivamente hubo un incendio y hubo un incendio entonces yo tengo forma de poder respaldar de que efectivamente no tengo que hacerle ningún ajuste por lo menos a los comparables y que efectivamente ese caso era sin ajuste y que quedaba sin ajuste para ganancias pero siento que para gastos de reestructuración se la voy a dejar complicada al fiscalizador no sé si me explico como lo mencionó Germán Sosa se me vino a la cabeza por ejemplo este gasto si digamos los gastos de reestructuración por lo general o es esperable que el propio estado contable de la compañía lo exteriorice o ya sea por una cuenta contable específica o por una nota si caso contrario si el estado contable si no tiene esa parte de reestructura la compañía debería en su plan de cuentas tener esas cuentas específicamente identificadas de modo tal de que con un requerimiento de información pueda exponer un detalle de cuáles son esos gastos y cómo están sustentados dentro de la contabilidad tanto digamos en el plan de cuentas como en otra documentación respaldatoria que pueda existir ya sea con digo los registros contables es el punto de partida pero que también pueda haber otro tipo de documentación como ser actas o bueno hay que también entender un poco concretamente cuál es la reestructuración en concreto pero bueno el punto de partida siempre es la contabilidad y la forma en la que la contabilidad registra esos ítems extraordinarios lo que sí está claro es que si un informe solamente dice hubo gastos extraordinarios por X importe y no hace una explicación mayor o un detalle o bueno sí naturalmente eso puede puede no debería requerir de mayor explicación por parte del contribuyente bueno es decir no significa que no sea válido lo que significa es que no fue debidamente explicado y documentado dentro del informe bárbaro tenemos tenemos acá otra dice en casos de empresas que reciban beneficios fiscales del estado argentino ley de software deberían desestimarse dichos beneficios a fin de comparar los márgenes versus comparables dice como que si no estaríamos exportando beneficios o pudiendo operar a bajos márgenes pues el beneficio fiscal es más cara la baja de rentabilidad obtenida en las operaciones con las vinculadas bueno es una pregunta interesante el punto ahí es que para excluir esas o para desestimar esos beneficios lo que tendría que verificarse es en definitiva si las empresas comparables tienen o no esos beneficios también o ese tipo de beneficios no obstante lo cual ese tipo de beneficios por lo general o en base a mi experiencia no siempre se contabilizan como un resultado operativo sino que se contabilizan como otros ingresos o como por fuera de la estructura operativa del estado de resultados pero creo que es una pregunta interesante porque eso conlleva a lo que conocemos como el análisis de comparabilidad y entender si las empresas comparables con las cuales se está utilizando que por lo general deberían ser también entidades relacionadas con software tienen dentro de sus dentro de su marco normativo beneficios fiscales y si esos beneficios fiscales están incorporados dentro de los estados resultados de las empresas comparables entonces a los fines de hacerlo homogéneo si las empresas comparables tienen beneficios fiscales y están incorporados en los resultados sería lógico que también se tomen en la compañía bajo análisis y viceversa si fuera el caso contrario bueno muy bien tenemos una última acá que preguntan comentarios sobre tax ruling si podrías hacer algún comentario sobre tax ruling los tax ruling son regulaciones fiscales que se dan en el marco de es decir son resoluciones fiscales propias de directas entre un contribuyente y un fisco para tributar o grabar determinadas operaciones bajo un marco predeterminado ex ante si son acuerdos similares a lo que son los acuerdos anticipados de precios donde en determinados países eso está previsto que puedan empresas hacer hacer acuerdos justamente anticipados con el fisco de cómo van a operar o qué márgenes van a reportar para un tipo de transacción los tax ruling en definitiva son regulaciones fiscales en ese sentido que le dan previsibilidad a un contribuyente en un determinado país de qué impuestos van a pagar o sobre qué base o sobre qué porcentaje para determinado tipo de transacción bueno bárbara muchas gracias acá en el chat no veo más preguntas bueno muchas gracias ro bueno nicolás excelente te agradezco muchísimo este tiempo que nos extendimos quizás un poquito de lo que estaba previsto pero la verdad que el material amerita hacer este tiempo de más así que te lo agradezco muchísimo agradecen todos desde ya vas a ver seguramente en el chat los agradecimientos y las felicitaciones por la exposición la verdad que hace tiempo queríamos poder desarrollar un poco este tema sobre las normas internacionales y en cuanto a precios de transferencia así que la verdad te agradezco mucho mucho que te hayas tomado este tiempo para nosotros bueno el placer es mío gracias por la invitación y sí veo acá los mensajes así que gracias a todos no puedo verlos a todos pero les agradezco mucho el tiempo y atención que tuvieron no por favor a vos Nicolás un millón de gracias Cristina como siempre maravillosa excelente ahí gracias a todos por estar ahí por consultar por escribir sus preguntas es justamente lo que hace enriquecedor y aparte también anima a los demás a a preguntar no sé también Néstor si vos querés saludar antes de que terminemos justo que este es el último el último encuentro bueno como no en nombre de la universidad les agradezco la participación el compromiso la excelencia y la calidad de los expositores y de las preguntas de los expositores la verdad que yo vengo de otro palo les voy a ser honestos yo no soy de impuestos vengo de la contabilidad de la auditoría y bueno me maravillo este escuchándolos a todos así que los felicito les agradezco ahí dice mi profe de la unlam quien Jacqueline de auditoría si me pone si te torturé pero bueno fíjense como como nuestra nuestra predica en algún momento este da buenos resultados porque tenemos gente de mucha calidad de mucha de mucho valor así que nada más que agradecerles y bueno esperamos sufrí demasiado me ponías sufriste demasiado Jacqueline bueno no digo este esperamos vernos en el año 24 mejorando lo que sea mejorable de nuestra parte a Victoria Agusoni que también hace de enlace y de coordinadora y bueno vos Agustina que sos Agustina y Cristina que son las los motores de todo esto así que bueno esperamos encontrarnos en la próxima Dios Dios quiera así sea le mando un gran saludo a todos y mis felicitaciones gracias un beso grande también a Victoria que ya la había saludado también al principio pero la verdad excelente la coordinación con ella todo es muy fácil con ella la verdad así que le mando un beso grande a Victoria también saludos nuevamente y nos vamos a ver próximamente Dios quiera bueno un beso grande para todos tengan muy buenas noches Nicolás muchísimas gracias gracias